En la tarde cojones, inútil regresión, no sé si la alegría, sigo una lágrima, a la paja de mar, y para vivir. Tu trampa me ha dado, y yo también caí, que pase el próximo, le dé cuenta. Oh, ¿verdad? Quieren ver la verdad. Regresar el poder, de vida siempre más. Nada de cosas, se lo acelerarán, se lo acelerarán, se lo acelerarán, vamos a decidir, si te va conmigo. Si te va conmigo, yo te conozco, yo te conozco, no sé, no sé, no sé, no sé qué ha vivido más. Ahora desnúdate, no sé, no sé, no sé, no sé qué ha vivido más. Cuerpos y jajajaja Cuerpos y jajajaja